Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a este canal, Mamá Virtosa Vlogs. En esta ocasión, como pueden ver por el título, les tengo un video que no es vlog. Este video de ideas para faldas de mezclilla. Muchas de ustedes en los comentarios me han estado dejando que les haga videos de ideas para vestir modestamente porque pues es lo que yo hago, ¿verdad? Yo me visto con pura falda o puro vestido. Pero antes de empezar les quiero advertir de que yo no soy profesional de modas, yo no sé nada, yo no más. Me gusta combinar mi ropa y conforme yo en mi mente pienso y siento que se ve bonito es conforme me visto. A muchas de ustedes tal vez les guste y a muchas de ustedes no, está bien. Somos diferentes mundos en nuestra cabeza, tenemos diferentes ideas, diferentes gustos, está totalmente bien, todo es aceptado. Aquí lo único que yo voy a hacer es pues dejarles mis ideas de los outfits que yo siento que se ven bien, como tú los puedes combinar y como muy fácilmente tan solo agregando algo o cambiando algo de tu outfit le puedes dar un estilo totalmente diferente. Y para que no se haga este video súper largo, vamos a empezar. Y de hecho el primer outfit que les quiero enseñar es este que traigo ahorita puesto. Yo lo considero este outfit casual. Como pueden ver los dos son como tipo mezclilla y está bien, no pasa nada, que no les dé miedo combinar los mismos colores. No pasa absolutamente nada, de hecho a mí me gusta mucho como se ve la combinación de traer todo de mezclilla. Para hacerlo casual los combiné con estas chanclitas y las chanclitas es lo que lo hace todo verse más casual. Estas chanclas son de Walmart, vayan a sus Walmart, tienen cosas muy lindas recientemente. Otra idea súper padre que tú puedes hacer con falda de mezclilla es una blusa blanca. No importa el estilo, simplemente el blanco hace que resalte más la mezclilla y se ve súper bonito. A mí me encanta esta combinación. En esta ocasión me puse esta blusa que tiene encaje. Un poquito más como de vestir. Me dejé las mismas chanclitas del outfit pasado y hace que este estilo se vea casual. Tengo las mismas chanclitas y se ve bonito. Si quieres usar un zapato cerrado a este outfit, aunque la blusa yo la puse un poquito como de vestir, le puedes poner unos tenis y se va a ver muy bonito. Aquí ya le cambié de tenis a estos tenis adidas que me han estado encantando muchísimo. Y ven cómo se sigue viendo bonito, pero sí le cambia el estilo totalmente. Esta es otra idea en la cual tengo una blusa un poco más de vestir. Y algo que me gusta hacer a mí mucho es bajarme poquito la blusa. En veces sí me gusta bajarme todo alrededor, pero en veces nomás un lado de la blusa me gusta. Me la volví a dejar con estos tenis. Y igual se ve súper bonito. Me gusta cómo se ve. Este puede ser un outfit semi casual, porque la blusa es un poco más de vestir, pero los tenis pues lo hacen verse casual. Ahora, si tú de noche, no sé, quieres ir a cenar, quieres salir con tu esposo y quieres verte un poquito más arreglada, más elegante, lo único que tienes que hacer es cambiarte los zapatos a unos más formales, tal vez unos de tacón. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve este outfit con unos zapatos de tacón. Es como se ve el outfit ya con unos zapatos de tacón. Le cambia el estilo completamente. Se ve un poco más formal. Y así ya puedes salir a cenar de noche con tu esposo, con tu amigo, con tus amigas. La blusa sólida de un solo color, ya les he dicho también muchísimas veces que es una buena inversión. Y los tenis. A mí me gusta usar mucho tenis con faldas, si no se han dado cuenta. Referencia número uno, usar tenis con mis faldas, mis vestidos. Y a mí me encanta, me encanta mezclar los tenis con muchos outfits. Ahora, si tú le quieres cambiar un poquito el estilo, nuevamente te puedes bajar de lado, de enfrente, todo alrededor. Si le quieres agregar un cinto, le puedes agregar un cinto. Puedes agregarte unos brochecitos en el cabello y con esos brochecitos en tu cabello le das un cambio total a tu outfit. Vamos a cambiar este outfit a un outfit más formal para la noche. Esta es la otra manera que tú puedes cambiar el outfit casual con la blusa sólida de un solo color. No importa el color que tú uses de blusa sólida. Si le agregas igual unos zapatos de vestir y una chamarra. Yo en este caso decidí agregarle esta chamarra de piel artificial. Se ve súper diferente, se ve un poco más formal, un poco más de vestir. Les recomiendo nuevamente que tengan muchas blusas sólidas porque les da más opciones para mezclar y hacer diferentes estilos. Otra recomendación que yo ya les he dicho mucho en los vlogs es que inviertan igualmente en una blusa. El diseño es la que más te guste a ti, pero invierte una. Le da un bonito estilo, un bonito cambio a tu outfit con tu falda de mezclilla. Realmente decidí ponerle los tenis estos, tiras. Y en esta ocasión, como es casual, pues me recogí el cabello en un chonguito. Y esta es otra idea con la mezclilla. Ahorita vamos a convertir este outfit en un outfit más elegante para la noche. Lo único que hice fue agregar esta gabardina y cambiarme nuevamente los zapatos a estos zapatos de tacón. Y ya le cambió el estilo, lo puedes usar de noche, se ve súper bonito. Un saquito así es una buena opción. Que no les dé miedo usar sacos de vestir con faldas de mezclilla. Muchas veces tenemos la idea de que solo podemos usar sacos de vestir con vestidos que son elegantes. Pero no, ya ahora en tiempo puedes mezclar un saco, una gabardina que sea de vestir con algo de mezclilla. Incluso unos tenis y se ve súper curada, súper bonito. Si quieres agregar un cinto, se lo puedes agregar. Se ve súper lindo también. Y pues esta es otra opción. Así concluimos el video de hoy. Como pudieron ver hay muchas maneras que tú puedes vestir tu falda de mezclilla. Les súper recomiendo que si ustedes no tienen una falda de mezclilla inviertan en una porque las posibilidades are endless. Son muchísimas. Hay muchísimas formas que tú puedes combinar tu falda de Levi's. Invierte en una buena falda de mezclilla que te guste, que esté cómoda, que la tela esté a gusto. Yo tengo como tres faldas de mezclilla. Usualmente uso todos los días. Y simplemente es por el hecho de que son bien fáciles de combinar con muchas cosas. Muchas cosas se ven muy lindas con ellas. Espero y les hayan gustado estos pequeños tips que tal vez muchas de ustedes ya conocen o ya tienen. Pero por si no lo sabían o no tenían las ideas, pues aquí están estos tips que yo uso mucho. Desde fajarme la camiseta de un lado o simplemente agregar un saco un poco elegante a mi outfit casual. Y le cambia el look totalmente. Espero y les haya gustado este video corto con estos tips. Nuevamente les quiero recordar que yo solo uso faldas y vestidos. El cual es una decisión que yo decidí por mí misma vestir de esta manera. Primeramente para agradar a Dios. De ninguna manera yo les estoy diciendo que tienen que solo vestir con faldas y vestidos. No. Ustedes son libres de escoger, libres de decidir cómo ustedes quieren vestirse. Para todas las que me han estado pidiendo este tipo de video, espero y les haya gustado. Si ustedes no olviden compartir este video con sus amistades a las cuales les puede ayudar. Si les gustó el video denle un like. No olviden suscribirse y prender la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba otro video. Que tal vez va a ser un videoblog porque es lo que más subo. Muchas bendiciones. Nos vemos para la próxima en otro video. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo y mi familia también. Bye bye. Dios les bendiga. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. No se les olvide que Jesucristo los ama y yo. Gracias por ver el video.